A partir del 16 de febrero pasado, arrancó el proceso, como toda una planta de esta característica requiere una puesta en marcha, pero ya estamos estabilizados, produciendo unos 400 metros cúbicos de etanol día, y bueno, terminando los pequeños detalles que nos quedan de obra para dejar ya toda la planta como la tenemos prevista. Estamos llevándola al 100%, tenemos posibilidad de optimizarla, de crecer en la producción. Tecnología norteamericana, ampliamente probada, 103 plantas en Estados Unidos ya están funcionando con esta tecnología. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuestra curva de aprendizaje, pero ya estamos en prácticamente un 80-90% de la capacidad instalada. Nuestra gente le está tomando la mano. Estamos desarrollando capacitaciones para, en un plazo muy breve, ya tener la planta al 100%. La capacidad nominal de esta planta son 400.000 litros de alcohol por día, y podríamos, con algunas inversiones ya no tan importantes como fue en la primera etapa, poder llegar a duplicarla y llegar a unos 800.000 litros de día. Acuaroli se refirió a los productos que genera diariamente la planta de Acabío. Esta es una planta que hace energía y alimentos. El etanol, para el corte de combustibles, coproductos como la burlanda y el DDGS para alimentación animal, feedlot y tambos, y también estamos en un proyecto ya muy avanzado para tener una planta de recuperación, purificación de los gases de dióxido de carbono, con una empresa aquí local de Villamaría, para darle otro valor a los productos que hace esta planta. También otro producto es el aceite. Tenemos un aceite crudo que ya lo estamos comercializando, que lo estamos derivando a otras fábricas para que lo transforme en un aceite purificado o como materia prima de otros procesos. El crecimiento todavía en los otros productos, como vos decías, uno está arrancando ahora, y el aceite también, pero en los otros productos, burlanda y DGS, ¿están en qué porcentaje? Burlanda sale hoy por tres canales, un canal de cooperativa, que es el canal más importante, un 40% de toda la comercialización va por ahí, canal de los centros de desarrollo cooperativos propios de ACA, ACA ha habido alguna venta directa y también tenemos alguna distribución de terceros. Pero bueno, el objetivo es tanto que las cooperativas crezcan en participación, esta es una planta de ACA y 65 cooperativas, y estamos pagando comisiones en la cooperativa del 10%, para fomentar que ellas puedan crecer en este mercado. Tenemos muchas expectativas, hay un equipo comercial y un equipo técnico que acaba asistiendo a las cooperativas para ir al productor y asistirlo en las consultas y problemas naturales que pueda desarrollar un producto que es relativamente nuevo en el mercado. Hemos notado ya que en el mes de mayo estamos sacando prácticamente sin mayores inconvenientes 670 toneladas día, es una planta continua, trabaja de lunes a lunes, y tenemos incorporado en nuestro staff un médico veterinario, pura y exclusivamente dedicado a asistir a la burlanda, yendo cada uno de los campos, viendo las raciones, y bueno, hemos encontrado la grata sorpresa de que muchos productores tamberos nos están diciendo que les ha aumentado la proteína en leche, les ha aumentado también la cantidad de leche con una ración de un menor costo. Estamos realmente satisfechos con el producto y asumimos que tenemos que seguir creciendo con mejor asistencia y mejor servicio.